El más inusual villano de Ciudad Gótica está teniendo una reinvención total, otra vez. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, le saluda Jorge. Hace un par de semanas se estrenó la serie animada Kite Man. Esta serie es un spin-off o derivado de la serie animada de Harley Quinn, la cual ha tenido considerable éxito al ser una sátira adulta del universo de DC Comics con chistes y violencias subidas de tono. Algunos chistes en la serie de Harley Quinn y algunos en la serie de Kite Man son buenos, otros no tanto, pero por lo general las series son bastante creativas y divertidas con el uso de los personajes como Ben, Clayface e incluso Batman y Superman y muchos otros. Algunos de estos personajes en la versión de los mismos mantienen su esencia a pesar de ser una parodia, pero otros son personajes que tal vez nunca veremos en alguna película fuera de esta serie, como en el caso de Snowflake o Doctor Psycho. Durante las temporadas de Harley Quinn aparece el personaje de Kite Man, el hombre cometa, un inútil de buen corazón que trata de ser un ladrón en ciudad gótica y su única habilidad es que tiene un traje con una cometa que le permite planear a través de la ciudad. El personaje de Kite Man apareció por primera vez en el capítulo 133 de Batman, creado por Bill Finger, el co-creador original de Batman, pero sus secuentas apariciones lo convirtieron en un villano absurdo y muy poco utilizado. Esto tiene sentido, digo, Batman y muchos otros personajes se han elevado con el tiempo, con constantes series animadas y películas, y es difícil comparar volar una cometa gigante contra villanos que han estado cerca de destruir ciudad gótica en el cine. A pesar de pequeñas apariciones en la película de Lego Batman y la serie animada Batman Brave and the Bold, Kite Man fuera de los cómics ha tenido esta inesperada popularidad con la serie de Harley Quinn, donde trató de ser pareja de Poison Ivy pero terminó siendo novio de Golden Glider, una criminal que por lo general es un personaje secundario en cómics de Flash y es hermana del villano de Flash, Captain Cold. El personaje demostró potencial para una serie propia en donde trata de ser un ladrón, mantener su relación con Glider, mientras administra su bar favorito, pero su idiotez no le permite saber que puede estar atrayendo a los más peligrosos villanos con la historia The War of Jokes and Riddles, La Guerra, Las Bromas y Acertijos. Esta es una historia del 2017 y como el nombre lo indica, presenta una ciudad gótica a punto de caer en el primer año de Batman a manos de la rivalidad entre el Guasón y el Acertijo. En el medio de esta historia se encuentra Chuck Brown, un ladrón sueno que era el asmerreír de Bajo Mundo, en especial porque su nombre era una intencional referencia a Charlie Brown. Chuck también era el padre de un hijo al que le enseñaba a volar cometas. Es revelado durante la historia que Chuck estudió todo lo relacionado con Viento para pasar tiempo con su hijo con esta actividad y la frase favorita de su hijo es Hell Yeah, Hell Yeah, que se puede traducir como Oh Sí. Eventualmente, debido a la poca sospecha que levantaba, Chuck es manipulado tanto por Batman, el Guasón y el Acertijo, como un triple informante y en el proceso, muy parecido a Brock en Breaking Bad, el hijo de Chuck fallece. Y como es de esperarse en Ciudad Gótica, esto lleva a la caída de Chuck Brown, un hombre despistado de buen corazón, a convertirse en un villano o por lo menos en una molestia para todo el Bajo Mundo de Gótica. Kite Man es un ejemplo de la versatilidad de Batman y sus personajes a través de los años, en todo tipo de historias, en todo tipo de tonos, e incluso también el villano Bane que ha sido llevado al cine en dos ocasiones. También aparece en la serie Harley Quinn como una fusión de las dos versiones que vimos en el cine y salta a la serie de Kite Man siendo el personaje más gracioso en ambos programas. Ambos son dos personajes que iniciaron como retos para Batman, desarrollaron versiones trágicas dentro del material fuente y han surgido como versiones chistosas que son totalmente válidas y aceptables dentro de lo que corresponde a sus adaptaciones. Esto no los hace versiones oficiales o definitivas los personajes. Si hay un problema con la serie, es el mismo problema de la serie de Harley Quinn y es el mismo problema de muchas series animadas norteamericanas. No todos los chistes son buenos, a veces tiran muchos chistes uno tras otro tras otro. Algunos son unas carcajadas totales, otros son una depresión total, otros dependen mucho de qué es lo que está pasando en Estados Unidos o en Hollywood. Eventualmente vendrá otra adaptación más oscura de Batman que podría presentar tanto a Kite Man y a Ben y a otros personajes que aparecen en la serie, como las versiones trágicas que usualmente tienen en los cómics. Y recuerden que Batman se hizo popular con una comedia. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe.